Y que no le tiemblen las espuelas, mi charro, porque está usted en el cajón. Ahí tenemos a las pichonas para darle un revolcón. ¡Suscríbete al canal! Y también los amigos de Australia están pendientes, así es que vaya el saludo para ellos. Muchísima gente que sigue la transmisión, llegando a frontera, frontera, rompiendo fronteras, el campeonato millonario. Y si usted nos ve en aquellos países en Colombia, Australia, Holanda, donde usted anda erradicando un mexicano, suelto un mexicano que lleva el amor por la charrería, compártalo y dígales que no se pueden perder el campeonato millonario Tequila Hacienda Vieja. Así que vamos a ver las emociones, Francisco Torres listo, en los últimos movimientos, en los últimos apretalamientos, esperando el momento de acomodarse en los lomos de este potro. Atentos señores, cajón Ford, porque así se abre la puerta, se viene la jineteada y se viene, prepárense las fotografías, porque así abrimos las jineteadas. ¡Ay, mi amigo, vean nomás! Parecía que lo desmontaba y Francisco Torres se aferra a la gasa y no se desmonta. Así, aguantando y soportando el poderío de los reparos de este huacón, el pichón número uno en las jineteadas. Vean nomás, también se vale que le aplauda Francisco Torres. ¡Charros de Jalisco, agárrese, mi charro! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado, mi amigo, no se confíen! Esperando el momento de querer quitar el berijero, para poderse bajar de los lomos de este cuaco. ¡Qué jineteada acabamos de presenciar! Y esta, esta es la primera jineteada. ¡Así que imagínense todas las que nos faltan! ¡Vamos a ver cómo logra desmontarse de este cuaco! Inicia el tiempo para desmontar. ¡Así el charro acomodándose, preparándose para quitar el berijero! ¡Ahí lo logra! ¡Así cumple con la jineteada Francisco Torres de Charros, de Jalisco! Veíamos como ya casi, casi se iba, pero se logró reincorporar. Bien, pues, después de esta emocionante exhibición de valor, de fortaleza, de agilidad física, por parte de Francisco Torres, ahí la repetición, al momento de salir, un pequeño impacto ahí en el cajón, y luego se viene esa exhibición de reparos, movimientos, sujetándose con todo lo que pudo, y se mantuvo y se sostuvo hasta donde pudo el charro. De muchos, muchos kilos, mucha, mucha presencia. ¡Quieto, bonito! Ahí la gente, apoyando en los cajones perfectamente a José Manuel Márquez. ¿Será que gana la yegua? ¿Será que gana el jinete? En unos momentos más lo sabremos. Vamos, prepárense, porque esto va a estar sensacional. Pide puerta a puerta, le da, sale el jinete, vean ustedes, capten las mejores imágenes, vean cómo va, aguantándole los reparos a esa pichona. Fuerte, alto repara, y el jinete bien sentado. Empieza a escucharse el grito del apoyo de los compañeros. Ya está listo José Manuel Márquez diciendo, a esta, a esta ya la gané. Ya tengo las canillas bien, las piernas bien puestas, y le he ganado la batalla. Pero ahora viene lo difícil, si lo difícil no fue quedársele, sino bajársele, mi amigo. Ahí, ahí, ahí. Agarrando el segundo aire, y así se desmonta, vengan los aplausos. José Manuel Márquez, Rancho del Cócono. Bueno, vamos a ver la participación ahora de Marco Ruiz. En las manganas a pie. La gente de Rancho del Cócono. La gente que viene y quiere estar en la gran final. Y ahora sí, dándole ánimos, ahí está una palmadita para que se pongan las pilas y que no se afloje hasta tratar de aguantar los reparos. Todo listo para que Cristian Ramos demuestre el valor, el poderío sobre los lomos de esta yegua pichona. Vámonos, ahí lo tenemos, ándale, mi amigo. Ya está, le juega las piernas en ese poderío donde la yegua bien y se estampa por quererse quitar el peso excesivo sobre los lomos en esa excelente jineteada. Reparos francos, pero muy poderosos, muy fuertes, que le manda la yegua en estos momentos. Aprovecha para sacar una de las manos y desprender su perigero y de esa manera pueda echar pie a tierra para darle el punto final. Inicia el tiempo para piarse. El quimeteo de yegua. Ahí lo vemos ya, acompañándolo a la distancia. Afloja, ahí le cambia la trayectoria. Pero pues vamos a ver, mis amigos, el resultado. Ahí lo tenemos y el aplauso, sí se lo lleva. ¡Excelente! Toño, amigo Toño, excelente jineteada. Ahí, ahí tenemos la repetición para que nos puede echar la mano. Fíjate que a lo mejor es una yegua que esperaba más Cristian, porque Cristian es un gran jinete. Y hubiera estado excelente que este potro le hubiera dado más. Pero bueno, así son potros nuevos, son potros... La monta de yegua, 18 puntos. ...que se están calando. Ya casi está listo el jinete Gerardo Sermeño. Atención hacia la puerta de Ford. Preparen sus teléfonos. Preparen las cámaras. Todos queremos ver la jineteada, todos queremos ver ese bonito espectáculo que Gerardo Sermeño nos brindará. En los lomos de esa yegua, pide puerta, puerta le da. Sale la yegua, sale Gerardo aguantando los reparos. Vea usted cómo va acompañándola en cada uno de esos reparos. Macizo, Gerardo, macizo. Ya le estás ganando. Voltea a ver al público y el público. Vamos a devolverle el aplauso. Gerardo Sermeño, entre reparo y reparo. Voltea a ver al público y dice, miren, esta es para ustedes. Así, así Gerardo Sermeño, poniendo emoción. Pueden salir. Y él hizo tiempo para pearse. Sobre los lomos de la yegua. Sensacional. Venga fuerte el aplauso para Gerardo Sermeño. Un bonito espectáculo que Gerardo Sermeño nos brindará. En los lomos de esa yegua. Pide puerta, puerta le da. Sale la yegua, sale Gerardo aguantándolo. Reparo, vea usted cómo va acompañándola en cada uno de esos reparos. Macizo, Gerardo, macizo. Ya le estás ganando. ¡Ay! Voltea a ver al público y el público. Vamos a devolverle el aplauso. Gerardo Sermeño, entre reparo y reparo. Voltea a ver al público y dice, miren, esta es para ustedes. Así, así Gerardo Sermeño, poniendo emoción. Pueden salir. Y él hizo tiempo para pearse. Sobre los lomos de la yegua. Sensacional. Venga fuerte el aplauso para Gerardo Sermeño. Vamos a apreciar lo que sucedió. Y bien, amigos, ya casi terminan de lo que es el arte de apretalamiento, la manera de realizar los nudos. Ahí lo vemos, tanto del berijero como del peretal natural. Se acomoda, se pega bien. Pega bien las piernas al peretal. Y esperamos, nada más que se reporte, listo, ya que lo tenemos. ¡Ah, qué yegua! Por tratar, se levanta con ella. Vean ustedes. ¡Van salir! Ahí, cuidado, por ahí. ¡Excelente! Le pedió hasta donde pudo. ¡Asistencias médicas! Para esta yegua. ¡Vaya! Por ahí. Mi querido Beto Otoño. Eh, yegua le ha tocado este pelado. Así está, apreciamos la repetición a la hora de que sale la yegua, como el jinete trata de aguantar, pero al final es derribado. Bueno, es el poderío de las pichonas. Ese es el poderío de la yegua, ese es el sello distintivo de la casa. Efectivamente, lo desacomoda la yegua y por ahí se queda atorado en el peretal y queda a merced de la misma cuando lo desmonta prácticamente. La toma en la intimidad de esta zona en los cajones, a detalle, tratando de conocer, de palpar y sentir lo que ocurre en la labor de apretalamiento, en esa etapa preparatoria, antes de la salida de los jinetes, antes de enfrascarse, en esa batalla desigual con los ejemplares cerriles. Parece ser que todo está listo. Con determinación pide puerta el jinete y ahí está Alejandro Ortiz saliéndole esta cuaca a la sana que le manifiesta sus reparos al frente. Ahí, cuidado, porque ha perdido ya el amar en una de las manos, pero afortunadamente para él, la pichona parece ser que ha cesado en el intento de manera momentánea, pero esto no se acaba hasta que termine. No se me confie mi amigo porque la confianza mata al hombre y no es buena compañera. Así es de que, tratando de desprender el berijero, así lo hace. Y el aplauso para Alejandro Ortiz, capilla de Guadalupe, del estado de Jalisco. Pues vámonos a las tres oportunidades en la reina y soberana. Las manganas de a pie con don Juan Franco, por este equipo, por este equipo alteño. Mañana un programa muy completo para que se dé cita en el lienzo charro. Tequila Hacienda Vieja, el único campeonato millonario Tequila Hacienda Vieja. Así que todo listo, Isaac Gutiérrez. Puesta las manos en el pretal. Esperando el momento que el jinete se sienta cómodo. Que el jinete se sienta en posición para... Que salga sobre los lomos de la yegua. Esperando el momento. Ahí acomodando las piernas. Todo listo. Se abre la puerta Ford. Y se viene la jineteada, la yegua que sale extrañada. Parecía que iba a presentar más reparos. Pero no. Una yegua que no le presentó muchos reparos. Inicia el tiempo para pierce. Sale corriendo al frente. Pero así son las cosas en las yeguas. Yeguas totalmente nuevas en esta suerte. Y no hubo mucho que buscarle en los reparos. Van a salir. Isaac Gutiérrez. Es el jinete de yegua. Esperando que la yegua le dé el tiempo. Para acomodarse y bajarse de los lomos de la yegua. Se dice yegua tradicionalmente. Pero puede ser caballo también. Porque dentro del reglamento se dice jineteo de yegua. Así que vamos a ver Isaac. Así se baja y ahora sí cumpliendo con la jineteada. La gente de la colonial de Jerez. Bueno pues los queremos invitar. Que realmente parecen eternidades. Esos pocos segundos que le quedan. Donde el jinete ya se encomendó al santo de su devoción. Le acomodan y le preparan el berijero de a la yegua. Listo Luis. Se escucha el grito ensordecedor que pide puerta. Puerta le dan. Sale la bestia prieta. Con esos reparos. No muchos pero sí fuertes. Luis Acosta. Poniéndole las estrellas de Amozoc sobre el lomo. Inicia el tiempo para pearse. Pecho. Esa bestia negra. Esa bruta. Que no le presenta muchas complicaciones hasta el momento a Luis. Vamos a ver cómo resuelve. Preparándose ahora para quitar el pretal berijero. De esta manera busca que pueden salir. La mejor posición para bajarse. Atención con Luis. Los compañeros arriadores a tratar de ayudarles. Se desmonta. Venga el aplauso para Luis Acosta. Y el equipo de Aguasantapé. Aguantapé. Chiapas. Bueno vamos a poner el cronómetro. 11 puntos. Porque se vienen las manganas a pie. Inicia el tiempo. Manganas a pie. El encargado. Carlos Manuel. Graniel. Sí, con los tirones al pretal natural. La única defensa que lleva el charro. Es su amor y pasión a la charrería. Fracciona con dos puntos más al equipo por hacer palanca. El poderío de sus brazos y de sus piernas. Para buscar permanecer en los lomos. Hasta que deje de reparar. Se encuentra listo. Aquí tenemos a Cristian Baeza. Se abre la puerta. Vamos Cristian. Aquí llegó. Ve nomás. Le ha salido la prieta rezongona. Aquí lo tenemos aguantando. Los reparos al momento. Excelente jineteada. Y no se oyen los aplausos en este escenario. Para ver la calidad de jineteada que nos está presentando. Vean nomás. Aguantó ya lo difícil. Pero nunca hay que confiarse hasta que tenga con los pies en la arena. Vaya manera de soportar estos reparos. Aquí está el poderío también. Pueden salir. No se confía el amigo. Se desmonta y el aplauso sí se lo damos. Cristian Baeza. Baeza. Apreciamos la repetición de esa bonita jineteada. Como aguantó perfectamente cada uno de los reparos. Acompañó. Tratando de jugar en las piernas. Después aprovechó las escuelas. Se las puso bien donde se necesitaba. Para que no lo moviera de su lugar. Y así logra la jineteada. Vamos ahora a las manganas. Inicia tiempo manganas a pie. Vamos a las manganas a pie. Un saludo. La Natación.